Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Al saber quién es la novia ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa no para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas pa' que sepas por donde ando A mi los chilmes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no te abligas chiquita que estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda, sí señor Por ahí dicen que eres placa, eso ya me lo sabía Al cabo es que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a aniquilar Para que relampagues y te vean la oscuridad A mi los chilmes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida y nunca nadie me podrá alejar de ti He estado de Michoacán, ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata, los que allí estaban tendidos Se mataron entre sí, el motivo fue un olvido En su rancho el poterillo Porque se metió a la milpa, porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Que sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano qué estás haciendo ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Y los dos días después Diosito se la llevó ¡Oh! Te haré lejos de ti, prenda de mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Y que viva la victoria es puro, pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Viviendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¡Muta! ¡Muta! Música Baraja de oro, que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Música Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Vas a ver cual es la tuya En la que vas a apostar No, ya después de perdido Quieras volver a jugar Música Y si juegas sin malicia Porque no les tiene miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música Y no se agüite pariente quitido Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la porta moneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Música Y ni modo de reclamos Porque yo llegue a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Música Y si juegas sin malicia Porque no les tiene miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música 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 Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Termino por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Música Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me vean me tientas Pa' que sepas por dónde ando Música Música A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Música Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Música Y no te aflige chiquita Que estando bien con Dios Los santos valen un cero A la izquierda Sí, señor Música Por ahí dicen que eres placa Eso ya me lo sabía Al caboz que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Música Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vea la oscuridad Música Música A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Música Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Música 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 He estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Música Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Música Y no se sabía por qué Música Eran los hermanos mata Los que ya estaban tendidos Música 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 Se mataron entre sí El motivo fue uno vivo Porque le mató a Pedro Música En su rancho el poterillo Música Música Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Porque sacó su pistola Música Y le empezó a disparar Música Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Música Hermano Hermano que estás haciendo Música 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 A nuestra madre querida Música Pedro era un hombre calmado, pero también muy valiente Él no quería dispararle, pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba, sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados, que eran toda su ilusión Unos dos días después Diosito se la llevó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te haré lejos de ti, prenda de mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Y que viva la victoria el puro, pero que viva bien lejos, sí señor Música Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias soportar Música 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 Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Música Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Música Música Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar No ya después de perdido quieras volver a jugar Música Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando azota de oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música Y no se agüiste pariente quitido Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca Música Música El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la porta moneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Música Música Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdónenme rey de copas Pero yo soy de a caballo Música Música Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando azota de oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música 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 Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Termino por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Música Música Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me vean me tientas Pa' que sepas por donde ando Música 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 A mí los chismes Me vienen a mí